¿Qué es la metodología de los 5 por qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué quiere decir? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 Launches derechos? Cuello. ¡Acompáñanos! Con ambas manos realiza amesamiento de los músculos posteriores del cuello y de la región superior de la espalda durante 15 segundos. Con la mano derecha amasa el lado izquierdo, y viceversa. Sentado o de pie y conservando la espalda recta, lleva la cabeza hacia adelante intentando tocar con el mentón el pecho. Ubica las manos sobre la cabeza realizando una ligera presión hacia abajo. Mantén esta posición por 10 segundos. Repite 3 veces. Mantén esta posición 10 segundos. Y vuelve a la posición inicial. Ahora gira al otro lado. Realiza 3 veces. Más información www.youtube.com.br Más información www.youtube.com.br Ubica la mano derecha sobre la cabeza. Lleva el brazo derecho sobre la cabeza y que la mano toque la oreja izquierda. Inclina la cabeza hasta intentar tocar el hombro derecho con la oreja. Evita elevar el hombro. Repite 3 veces cada lado. Repite 3 veces cada lado. Repite 4 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 veces cada lado. Repite 5 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 veces cada lado. Flexiona la cabeza intentando tocar el pecho con el mentón desde esta posición, manteniendo el cuello en flexión. Lleva el mentón suavemente hacia el lado derecho, mantén la posición por 10 segundos y luego repite el mismo ejercicio hasta el lado izquierdo. Repite 5 veces. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!